Gracias, Sergio. Bueno, me imagino que todos conoceréis SAP. SAP es una empresa tecnológica. Básicamente, todos conocéis que se dedica al mundo de back-office, de soluciones pesadas de ERP. Yo, afortunadamente, trabajo en la parte un poco más sexy, que es la parte de Hybris, que se dedica fundamentalmente a construir experiencias de cliente a través de soluciones tecnológicas que actúan en el front-office de las compañías. Vale, bueno, pues vamos a empezar a hablar cuál es nuestra perspectiva de experiencia de cliente. Sergio ha dado una definición muy rápida de lo que es Customer Experience, experiencia de cliente. Seguro que pensando en ella has tardado escasos dos minutos en llegar a esa pequeña definición. Pues aquí vemos que Gartner decidió juntar durante unas semanas a un grupo de analistas para llegar a la misma conclusión que ha dado Sergio, que es que experiencia de cliente es el conjunto de interacciones que se producen entre la empresa y el consumidor a lo largo de su ciclo de vida. Sencillo. Es así. También tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es la experiencia de cliente hay algunos que confunden esa experiencia de cliente con experiencia de usuario. Hay una pequeña diferencia. Una experiencia de usuario está englobada dentro de lo que es la experiencia de cliente. Lo que pasa es que al final es cómo diseño yo esa especial interacción que ese cliente va a tener en un momento determinado con mi empresa. Eso sería una experiencia de usuario. Os pongo un ejemplo. Actualmente cuando queremos darnos de alta, por ejemplo, en un club de fidelización, ¿qué es lo que hacemos? O vamos al punto de venta y una dependiente superamable, pues en el CRM, en su ordenador o incluso en la tablet que pueda tener disponible, nos toman los datos y en ese momento estamos dados de alta. Prácticamente en tiempo real recibimos un email con agradecimiento por ese alta, incluso una oferta para comprar en la tienda. También lo podemos hacer nosotros de manera individual, accediendo a la web y seguir el mismo protocolo. Dejar unos datos e inmediatamente recibimos un email de confirmación de alta y de agradecimiento por una oferta. Si pensamos en el tiempo atrás, hay algunos de vosotros que no lo conoceréis, pero muchos otros sí, cuando queríamos darnos de alta en un club de fidelización, ¿qué hacíamos? Íbamos al punto de venta también y cogíamos una fichita que teníamos que rellenar a mano que dejábamos en el punto de venta. Esa fichita viajaba. Iba del punto de venta a la empresa, de la empresa a una empresa de grabación, de la empresa de grabación a una empresa de almacenaje y ese dato se convertía además en un fichero de datos que teníamos que convertir e integrar dentro de nuestros sistemas para por fin, a lo mejor un mes y medio después, poder enviar una carta postal a ese cliente que había decidido formar parte de nuestro club de fidelización. Toda esa experiencia de usuario, gracias a la tecnología, hemos conseguido acortarla y ser más eficientes en ese momento en que el usuario está interaccionando con nosotros. Otro concepto importante es lo que es Customer Experience Management, que está directamente relacionado, es la capacidad o cómo vamos a diseñar las empresas, cada una de esas interacciones y cómo vamos a recoger esa respuesta, porque si hacemos una interacción es muy importante saber cómo el cliente está respondiendo, cómo vamos a recoger esa respuesta, con objetivos fundamentales. Fundamentalmente es que esa experiencia sea lo más satisfactoria posible para el cliente, que tratemos de mejorar la fidelización que ese cliente está generando con nosotros y además incluso conseguir que ese cliente sea prescriptor nuestro. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, esto todos lo conocéis. Consumidor hiperconectado, consumidor que tiene el poder, que compra a las empresas cuando, como y donde quiere, a través del canal que prefiera. Todo esto está generando otro elemento fundamental dentro del contexto, que es la aparición masiva e ingente de información, de datos, de datos, perdón, no de información, que tenemos que ser capaces de almacenar, de gestionar y de extraer el valor suficiente para poder accionarlos. De ahí ya, mundo Big Data, Machine Learning, etcétera, etcétera. Y último punto sería lo que es la disrupción digital. Al final, la tecnología está haciendo que los consumidores interactuemos con las empresas de manera completamente diferente. El smartphone, ahora mismo nosotros tenemos el poder en una pantallita y con esa pantallita accionamos lo que nos da la gana con las marcas. Esa disrupción digital está haciendo, a su vez, que aparezcan nuevos modelos de negocio como Airbnb, que ha contado antes Javier, por ejemplo. Vamos al concepto de persona. Efectivamente, al final, el consumidor no es más que un rol dentro de las personas. Todos ejercemos distintos roles a lo largo de nuestra vida. Somos hijos, padres, madres, hermanos, amigos, enemigos, deportistas, consumidores. Somos un rol más. Ese rol de consumidor es el que define con cada una de las empresas cómo quiere interaccionar con nosotros como empresa. Entonces, tenemos un Customer Journey o un camino que es exclusivamente nuestro para llegar a lo que es el futuro que sería el marketing one to one. Y ese camino lo vamos desarrollando nosotros según nos convenga. Al final, todas las etapas del Customer Journey las vamos a cubrir en función de nuestra propia necesidad, en función de nuestro contexto, en función de nuestras experiencias, etc. Y ninguno va a ser igual al que... O sea, mi Customer Journey no va a ser igual, va a ser diferente al vuestro. Incluso mi Customer Journey hoy, para la compra de un determinado producto, seguramente sea diferente a mi Customer Journey para ese mismo producto dentro de un par de años. ¿Qué es lo que esperan los clientes? Por tanto, pues que esa experiencia que van a mantener con nosotros sea una experiencia personalizada. No me vale que yo reciba un email diciéndome, estimada señora, aquí tiene usted una oferta de calzoncillos, perdona, personalizada. Soy mujer, yo cuando te compro calzoncillos, pues a lo mejor para mi marido, pero a lo mejor ni te has enterado. Esa experiencia tiene que ser relevante, contextual y además tiene que ser consistente. Es evidente. Al final tenemos un montón de información y el cliente, lo que está demandando, o sea, consumidor, la persona, lo que está demandando de las empresas, es que seamos lo más eficientes posibles en la gestión de su Customer Journey. Como veis aquí, en 2020, los clientes gestionarán el 85% de sus interacciones con las empresas de manera automática, sin intervención de ninguna persona. Esto ya es posible. La tecnología es capaz de accionar cada uno de esos puntos dentro del Customer Journey de manera automática. Siempre habrá una persona detrás que sea la que ve cómo voy a gestionar ese proceso, cómo quiero yo que se ejecute ese Customer Journey, pero por hoy la tecnología nos permite automatizar todos esos puntos de contacto. El 86% de los clientes estarían dispuestos a pagar más por tener una experiencia de compra más satisfactoria. ¿Y por qué entonces solo el 1% dicen que esa experiencia es realmente satisfactoria? Tenemos un gap enorme que las empresas no estamos cubriendo. Tenemos que ser capaces de cubrir ese gap que el cliente nos está demandando. Señores, si buscamos experiencias, ofrecamos experiencias. BMW no vende coche, vende experiencia de conducción. Su famosa mano es experiencia de conducción. Eso es lo que tenemos que ofrecer a los clientes, porque es lo que nos están demandando. Ahora mismo vemos que hay una serie de indicadores sobre los cuales vamos a poder entender o analizar internamente como responsables de marketing si la experiencia que yo estoy ofreciendo a mis clientes va mejorando o no va mejorando. Al final nos tenemos que basar en datos. Y hay cuatro indicadores fundamentales, que son la calidad, la satisfacción, la fidelidad y retención y la imagen de marca. Yo aquí añadiría un quinto pilar, que en este caso ha sido nuestro profesor Javier Rovira, el que me ha dado la idea. Voy a incluir también una analítica hormonal para ver si mis clientes están en el momento óptimo de esa experiencia de cliente. Podría ser un dato más a incorporar al proceso analítico de mis clientes. Aquí veis dentro de cada uno de los indicadores hay una serie de métricas y KPIs que me van a ayudar a entender si efectivamente la evolución en la experiencia de mi cliente, o sea, lo que yo estoy interpretando como experiencia de cliente, va mejorando o no. Veis que los beneficios van todos asociados a reducción de costes. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuál es la siguiente conclusión? Si soy capaz de mejorar las experiencias de mis clientes, voy a ser capaz de mejorar los resultados de mi compañía. Esto es otro estudio que hizo, que ha hecho Garner, en este caso, en el que, como veis, un poco para interpretarlo, es que las empresas que más invierten en experiencia de cliente tienen un 35% mejor resultado que aquellas empresas que están en la media en el Standard & Poor's, 500% de Estados Unidos, y sin embargo, empresas que no intervienen nada en experiencia de cliente, están prácticamente un 45% por debajo de la media. ¿Vale? Con lo cual, invertir en experiencia de cliente nunca cae en saco roto. Al final, el cliente nos lo va a agradecer y nuestra empresa va a tener mejores resultados. ¿Cuáles son las limitaciones a las que nos estamos enfrentando como responsables de marketing de las compañías? Pues, principalmente, que el 16% de las empresas, perdón, tienen capacidad de capturar, o sea, las empresas no tienen capacidad de capturar la información de los clientes cuando están interactuando con nosotros en tiempo real, ¿vale? Solo un 16% lo pueden hacer. El 80% no sabe cómo son los clientes. Si yo no sé cómo es mi cliente, ¿cómo voy a dirigirme a él de manera efectiva? ¿Cómo voy a construir una experiencia efectiva? Y solo el 28% es capaz de construir experiencias personalizadas de forma cross-canal. ¿Vale? Al final, veis que esto son todo datos e informaciones extraídas de informes y de reportes de reputadas empresas que nos dicen, señores, el dato y la información de los clientes es fundamental. Los marketinianos, los responsables de marketing, no hacemos más que bombardear a las empresas con mensajes que no son nada personalizados y que, además, nos están haciendo perder dinero, porque, al final, el 99,94% de los anuncios online son ignorados. ¿Vosotros los banners que veis en la web, les hacéis caso? No. Pues el 99,4% de las personas, tampoco. El click-through rate de las campañas de email es bajo y los ratios de respuesta de todos los canales digitales también son tremendamente bajos. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, experiencias personalizadas. No podemos dar café para todos. Tenemos que ser capaces de evolucionar en este sentido. Entonces, si pudiéramos conocer cómo son los clientes de verdad, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues aquí vamos a aportar tecnología que nos ayude a captar toda esta información. Al final, la visión 360 grados de cliente nos va a permitir tener esa foto de la persona como tal, no solo como consumidor, sino saber realmente cómo es, sus características sociodomeográficas, cuánto gasta, en qué canales prefiere comprar. Puede obtener preferencias de compra a través de sus interacciones, a través de dispositivos, por ejemplo, o a través de información en redes sociales, o saber cuáles son sus intereses. Toda esta información nos ayuda a construir esa visión 360 grados de cliente, que es fundamental para desarrollar una buena estrategia de Customer Experience, por así decirlo. Y aquí, permítanme que meta la cuña publicitaria de Subhybris. Al final, Subhybris tiene una solución que cubre el end-to-end de todo el marketing. Al final, permite integrar todas las fuentes de información con las que contamos en las empresas, desde el back-office al front-office, hacer todo el proceso de enriquecimiento de Merch y demás, introducir la parte analítica para conocer bien al cliente, saber no solo qué es lo que hizo en el pasado, sino qué es lo que está haciendo ahora, y poder predecir qué es lo que va a hacer en el futuro, personalizar a partir de ahí esas campañas, ese accionamiento que vamos a hacer con ellos, en esa experiencia de cliente, y por último, ejecutar las campañas en el momento que el cliente me está demandando que esa campaña la necesita. Voy un poquito rápido porque si no, me quedo sin tiempo. ¿Cuál es la clave fundamental? Ser capaces de transformar, para poder construir esa experiencia de cliente, lógicamente la transformación en las empresas tiene que ser importante, porque hace falta inversión tecnológica, y esa inversión no se hace de un día para otro. Debemos ser capaces de equilibrar esa transformación del negocio con la transformación en las experiencias que estamos buscando con el cliente. Y por último, dejarme que os ponga un vídeo. Hasta hoy, los objetivos de marketing, los negocios y de servicio, los negocios y de servicio, los negocios y de servicio, no solo un cliente, no solo alguien que te acuerdas de conocimiento porque tienes mi e-mail. Tengo una vida y me cambia. Mis intereses cambian. Tengo un sueño de que todos los clientes se engañen en una manera relevante, de la forma digital a la física y de la vuelta, mezclarse en una experiencia harmonizada basada en lo que necesito ahora. Ahora. Desde este día de hoy, la opresión de los clientes ha llegado a un fin. Estamos en control. Y tú vas a escuchar. Y tú vas a adaptar. Esto no es una evolución incrementada. Esto es una revolución en cómo los clientes de experiencia funcionan. Esto es mi sueño. Esto es mi visión. ¿Estás listo para engañar a tus clientes como nunca antes? Con una solución tan simple como esta. Vale. Pues gracias a todos. Gracias a ESIC por darnos la oportunidad de estar aquí. Y espero veros en próximas ediciones. Gracias.